¡Hola! Volvió Lili Luján, Leila, Loreley, Laringe, acá para Radio 41. Esto es a mi manera. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué vas a pedir para los reyes? Es tímida, es tímida. ¿Qué vas a pedir para los reyes? ¡Hablale! ¿Hiciste cartita? No te compré el helado. ¡Ah! No te compré el helado, entonces estamos pelados. Sí, ¿qué vas a pedir para los reyes? ¿Decíle qué le pediste? No sé. ¿Hicimos cartita y todo? No le pediste a mamá hoy que te dejara los reyes. Dale, decíle. ¿Por lo menos le vas a dejar el pastito, por lo menos? Una malla. ¡Ay, una malla! ¡Qué divino! ¡Ay! ¿Dónde pensás ahí? ¿A qué playa? Dale, ¿a qué playa vas vos? Yo para mí que no es tímida así, tanto cosa, no es. Dale. ¿A qué playa vas? Así voy yo. Dale. ¿A qué playa vas? Que estás cerquita de la playa yo. Me parece que los reyes... Si Anita no habla, los reyes no van a venir. ¿Qué playa vas a llegar cuando estás en tu casa? ¿Eh? Bueno, algún día la vamos a ver en la playa, entonces. ¡Anita! Que tengo mucha suerte y que los reyes te traigan la lengua, por favor, te lo pido. ¡Ale vos! ¡Ay, me encontré con nuevos amiguitos! ¿Cómo te llamás? Santiago. ¿Y vos? Sandel. Escúchame una cosa, ¿hicieron la cartita para los reyes? Yo sí. ¡Ay, qué divino! ¿Qué le pidieron? Una guitarra y unas armas. ¡Ah! ¿Armas para qué? Para jugar. Es de juguete, todo para jugar. ¿Y vos? Yo pedí un josé y una guitarra. Escúchame, ¿le van a poner el pastito y los zapatitos y todo? ¿Eh? No sé. Van a armar todo. Es espectacular. Así que, el 5 de enero vamos a estar medio ahí despiertos, vamos a estar dormidos, esperándolo, para que llegue el 6 o ¿cómo vamos a hacer? La verdad es lo que vamos a hacer. ¡Fue, despierto! Y al otro día jugamos con de todo. ¿Cuál cosa me llaman, está? ¡Hasta luego! ¡Chau! Hola, me encontré junto a un nuevo amiguito. ¿Cómo te llamás? Ezequiel. ¡Ay, qué divino nombre, Ezequiel! Escuchame, Ezequiel. ¿Qué le pediste para los reyes? Para que no sabe, no contesta. Tiene tiempo para escribir la carta. Ya hiciste cartita y todo. Ah, lo que pueda. ¿No se puede? No se puede contar. Lo que pueda. Mirá qué niño más bueno. Los reyes cuando vengan, lo que puedan. ¿Y qué te parece que van a poder? No sé. No sé, alguna cosa. ¿Y a vos? ¿Cómo te llamás? Maite. Maite, escuchame, ¿qué le pediste a los reyes? Por la muñeca. ¡Ay, qué divino una muñeca! Escuchame, ¿y van a poner pastito y todo? No. ¿No? ¡Ay, ponerle pastito, pobre, porque si no después tienen hambre los camellos! Bueno, hasta luego, ¡chao! ¡Hola! ¿Qué le pediste a los reyes? Le pedí unos autitos Hot Wheels. ¡Ay, qué divino! Y a ver... Y después... Nada más, porque pedí tanto para Papá Noel que... Si no, los reyes van a quedar tan pobres como Papá Noel. Y sí, pobrecito, escuchame, ¿vas a hacer todo el apronte del zapatito y el agua y el pastito? Sí. ¿Y te vas a quedar despierto el 5 para que lleguen el 6 o qué vas a estar a dormir? Eh... Yo me quedo despierto un rato, pero después... Algunas veces me despierto en la noche. ¡Ah, bueno, está! Entonces, vamos arriba, que vengan los reyes con todo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hola! Esto es nuevo, mis amiguitos. ¿Cómo te llamás? Antonio. ¡Ay, Antonio! ¡Qué divino nombre! ¿Le pediste algo para el reyes? ¿Y si la cartita? ¿Qué le pediste? Para que no se acuerdan, está acordando Antoña, va. ¿Qué era? ¿Y vos te acordás que le pediste a los reyes? Eh... Le pedí un micrófono, un parlante y una cosa para el escenario. ¡Mirá! Este es el futuro artista. Este, mirá. Atendeme, Lucas Hugo, famoso, chiquitito. ¿Y te acordás, Antoña, vos qué vas a pedir? Antoña, estamos ahí en Tambay, Antoña. A ver, ¿vos te acordás que pediste para los reyes? Está, ¿le vas a mojar los zapatitos y el agua y el pastito? Está, maestro, vamos arriba. Antoña, vos me decís después. Está, vos que cosa me escribís, está. ¡Salud, chau! Gracias. Mirá, me encontré con Camila, una nueva amiguita. Hola, Camila, ¿andas bien? Sí. ¿Camila, hiciste la cartita para los reyes? Sí. ¿Qué le pediste? Eh... Le pedí un libro y también que es estar con la familia. Ay, qué divino, mirá qué divino está Camila. Camila, ¿y si te va a hacer todo lo que es el pastito y el agüita y todo, todas las ceremonias? Sí, sí. Mirá, dice que dónde la abuela, dice... ¿De dónde sos, Camila? De Montevideo. Ay, ¿sabes Montevideo? Qué divino, Camila. ¿Y por dónde vivís? Eh... Un cerrito. Un cerrito. Ah, el cerrito de la Victoria. Ah, qué divino el lugar. Bueno, Camila, que los reyes te entregan todos los libros que vos quieras y que estés con la familia, que es lo más lindo que hay. Hasta luego, chau. Chau. Mire, me encontré con un nenito, un poquito más grande, venga. ¿Le pedís la cartita para los reyes? Me van a retar, le estoy trabajando. Después hablamos con... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo nos va? Bien, feliz año. ¿Ve igualmente siete cartitas para los reyes? No, no, no he hecho todavía. No, no he tenido tiempo mucho a la bucha. ¿Y qué va a pedir? No sé todavía. No sé todavía, ¿qué tenés poco tiempo? No pasa nada. Algún... Una plata de fútbol. Una plata de fútbol, muy bien. Mirá, mi amiguito va a pedir una plata de fútbol, así que está... Hola, ¿cómo le va? A ver, ¿qué le decís hablar? Hola, hola. Escuchame una cosa. ¿Le hicieron cartita para los reyes? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedís? Una vista. Ah, ¿y vos qué le pedís? ¿Qué le pedís? Un bebé. ¿Un bebé? Ay, qué divino. ¿Le van a poner agüita y los zapatitos y el pasto? Bueno, mucha suerte. Chao. Hola, ¿le puse la pregunta? Sí. Hola. A la niña, porque para el... Viste, para el acoso. El día rey, ¿cómo le va? Bien. ¿Hicimos cartita? Sí. ¿Qué le pedimos? Eh, no sé, cualquier cosa. ¿Cuálquier cosa? Sí. Principalmente maquillaje. Ay, principalmente maquillaje. ¿Pero que tenés bailecito o algo? No. No, pero para estar jugando. Sí. ¿Eh? Pero después crees en los niños. Hicimos todas las ceremonias, ¿vamos a hacer del pastito y el agüita y el zapatito? Sí. Ah, muy bien. Entonces, vamos arriba con los maquillajes. ¿Estás? ¿Me llamás y nos maquillamos juntas? Bueno. Está muy bien. Mi nueva amiguita con el maquillaje. ¡Mía, mi amiga! Están mis amigas. Mía y Milagro. Hola. 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 Escuchame, ¿qué pediste vos, Mía? Para los reyes. No sé. ¿Y hiciste cartitas para los reyes? No. Todavía no hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Ah, pedíle de todo a mamá y papá, ¿sabés? Le pedí. ¿Y vos, Mili? Nada. ¿Diste cartita? Cartita, Mili, más señorita. Escuchame una cosa mía. Y mamá y papá, ¿se portaron bien los reyes y papá Noel y todo? No sé. Ay, no sé. ¿Y vamos a hacer el pastito y vamos a poner agüita y todo, los zapatitos, todo ese día? Sí. Bueno, sí. Ay, qué tímida, porque mis amigas no son así. No sé qué le está pasando con las cámaras. Estas niñas son fatales. Hola, acá estoy con mi amigo Marcito. ¿Cómo andás? Ah, ando, ando. Estamos acá a paso. Quítame una cosa, Marcito. Sí. ¿Hiciste la cartita para los reyes? Sí. ¿Y qué le pediste? Ah, una sala nueva. ¿Una? Ah, sí. Sí. Quítame una cosa. ¿Y vas a hacer todo el ritual del pastito y los zapatitos y todo el agua? Sí, sí, el pastito, todo, todo. ¿Y tenés que esperar despierto a los reyes? Sí, sí. Voy a poner una patata afuera esta noche y ahí. Bueno, estamos. Gracias, Marcito. Esto fue para Radio 41. A mi manera, para Patricia Casabieja. Gracias. Gracias, Marcito. Gracias, Marcito.